¿Qué es la Peña Gastronómica San Fernando? Pues es una... donde nos reunimos todo un grupo de compañeros, de amigos, para salir a comer, salir a disfrutar de platos típicos, por varias ciudades de Madrid, de España, y juntarnos y estar un rato juntos. ¿Cuándo se constituye? Pues se constituyó en el año 96, a raíz de que las señoras se fueron a Bruselas, nos juntamos para ir a comer, y a partir de ahí pues empezó la Peña a gestarse. Y en el 97 fue la primera salida que hicimos. ¿Cuántas salidas hacéis al año? Pues hacemos una que vamos el fin de semana, y luego pues hacemos dos, tres, cuatro, pero depende de la fecha, si nos podemos juntar todos, cuanto más, mejor. Uno de los motivos por lo que más se conoce a la Peña Gastronómica San Fernando es por su famoso cocido. ¿Qué nos puedes decir de este evento? Pues nada, que empezamos un año, en el 98 empezamos a hacer la caldereta, nos juntamos, vamos a hacer una caldereta para las fiestas, lo dijimos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos dijo que sí, y ahí empezó a hacerse la caldereta, luego al cocido, y es una cosa que ya la gente nos lo pide, ya es un evento que la gente está deseando que lo hagamos. Y así empezó a hacer el cocido. ¿Para cuántas personas estáis haciendo el cocido? Pues a los últimos estamos entre las 4.500 personas, más o menos, 4.000, 4.500. ¿Y los ingredientes? ¿Qué cantidades se necesitan? Pues ahora mismo no te lo puedo decir de memoria, 150 kilos de garbanzos. Eso te lo puedo decir seguro, 150 kilos de garbanzos. Luego lo demás, pues pollo, gallina, tocino, chorizo, repollo, patata, zanahoria, pero a la cantidad ahora mismo no te lo puedo decir, pero vamos, calculable entre 20 y 30 kilos de cada cosa. ¿Y este año también habéis hecho un cocido para las jornadas de la diversidad? Sí, ese para ese es menos, menos cantidad. Serán unas 300 personas más o menos, y ahí son 25 kilos de garbanzos. La diferencia es mucha. ¿Qué salidas habéis hecho este año? Pues este año hemos ido a Pamplona, y luego a comer, hemos ido a comer a... a Luis Rueco fue, me parece, a... a La Cabrera, y varias comidas que hemos hecho aquí en San Fernando. Y en Madrid que hemos estado, el día 23 de este mes, estuvimos comiendo en Madrid también cocido. Y además tenéis un evento próximamente en Alcázar de San Juan. ¿Nos podías contar qué evento y cuántas veces habéis participado? Hemos ido varias veces sin participar, y no sé si hemos ido tres o cuatro veces participando. Es un evento que hace Renfe, que hace los amigos de Ferrocarril, que creo que no tiene nada que ver con Renfe. Y nada, hacemos unas gachas, y allí nos juntamos, pasamos el día. Llevamos en tren, y pasamos ahí el día. ¿Vais en tren todos? Prácticamente todos. Había uno o dos que vamos en coche, pero lo demás estamos todos en el tren. El tren que pone el ferrocarril. ¿Cuántas personas sois o formáis parte de la Peña Gastronómica? Pues ahora mismo nada más que somos once. Estamos esperando a ver si viene gente nueva. Está abierto el cupo para todo lo que quiera venir. ¿Y once personas son capaces de dar de comer a cuatro mil quinientos vecinos? Ahora mismo sí, este año lo hemos hecho. También nos han ayudado las mujeres, pero ambos no son capaces de hacerlo. ¿Cuáles son los proyectos objetivos que tenéis a corto plazo? Pues según van saliendo a la Junta. Salidas, salir a comer a algún sitio, salir el fin de semana con nuestras mujeres a algún sitio, pero eso se va concretando y se va viendo según en la marcha. Entonces no sois solamente once, ¿van también vuestras mujeres? En la Peña somos nada más que once. Las mujeres vienen porque vamos por ahí fuera, pues vienen con nosotros. Pero la Peña es once personas ahora mismo nada más. ¿Y los once sois cocineros? En casa cocinamos. Luego cocinamos, no somos profesionales, pero en casa cocinamos. ¿Y todos cocináis? Por lo menos, más o menos, las mujeres no se pueden quejar. Hay algunas que cocinan más que otras, pero ahí están. Están contentas con nosotros. ¿Y cómo lleváis esto del reconocimiento por parte de los vecinos de ser en este momento los que les dais de comer en las fiestas con el cocido, que os reconocen por el pueblo? ¿Cómo lleváis este papel? Bien, si no somos ningún famoso ni nada de eso, nosotros hacemos nuestra vida normal y corriente. Lo único que están esperando que hagamos es el cocido todos los años y ya está. Es lo único. ¿Y este año además habéis participado en las fiestas patronales con una caseta? Sí, este año ha sido la primera vez. ¿Cómo han sido los resultados? Bueno, es la primera vez, hemos visto cómo va y ya está. Y los resultados más o menos, parejos. ¿Tenéis algún tipo de ayuda del ayuntamiento? El evento que nos dan para lo de cocido, pero nada más. Tampoco vamos pidiéndole y solicitando ningún evento de ningún tipo. ¿Y cómo os financiáis? ¿Cada uno os ponéis una cuota actual? Una cuota que pagamos cada... ¿O se paga cada vez que hacéis un evento? No, es una cuota que tenemos trimestral. Los socios de la peña. Bien, ¿y le querías decir algo más a los vecinos de San Fernando de Henares? No, nada más que, bueno, que si están contentos con el cocido que hacemos, pues nada, seguiremos, si podemos, seguiremos haciendo mientras que tengamos fuerza. Que ya cada uno vamos siendo ya mayorcitos y no mira a nadie. Y mientras que podamos, pues lo iremos haciendo. ¿A los socios qué les dirías? A los socios, me iba a decir una cosa muy gorda, pero no la digo. Nada, que continúen y a ver si seguimos otro año más. Y nada, pues ya te digo, juntarnos, pasarnos los ratos, charlar nuestras cosas y ya está, nada más que eso. ¿Y vuestro objetivo crecer? Por tanto, a los vecinos de San Fernando, ¿qué le diréis? Hombre, que si quiere aquí ir a Peña, está dispuesta. Si hay gente que quiera venir, aquí estamos. No hay ningún problema de edad ni de... Bueno, es eso sí, de edad, pero... Aquí estamos dispuestos a todo lo que quiera venir. ¿Y tienen que ser hombres? De momento sí. ¿Esto tiene algún tipo de copia de lo que hacen en el norte? No, no, ninguna. Ninguna. Lo decidimos así, lo pensamos así, y así se empezó a hacer la Peña y así ha seguido.